La primera cuanta que tiene como alcalde a José Romero se fundó en el año 65, o sea que ya tiene unos cuantos de años. Pausos que son los primeros, que está la cosa más fría, lo vamos a recibir con mucho calor a la cuanta Jotrón y Lomilla. La primera cuanta Jotrón. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!